Hola chicos, acá es Hermitros 2.1 Gameplay, estamos en CSGO Competitivo con Kanix. ¡Hola! Bueno, ahí lo oyeron, y pues estamos en... En 2, creo que es este mapa, o... Sí, la zona de B, en la primera ronda, que siempre las primeras rondas son de pistolas. Y acá... Están acá, están acá. Uf, yo dije, sí, se me mata. Me fusilaron. Uy, no hicimos la técnica, mucha pichurria, yo se me fui por ahí. ¡Dale, dale! La que nacíamos por las escaleras. Ahí tenemos esos. Tengo varias. A ver si están en escaleras, creo. Ahí no, uf, qué triste. Sí, 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 ahí, ahí, ahí. Casi me llevo. Por centro, por centro, se les fue uno. Dos. ¿Lol? ¿Por dónde? Sí, ahora vamos por la ronda 5. O sea, del lado 1 a la 5 por arte de magia. ¡Lol! Vamos a ir por B, a ver si... Ahí hay... Quítese... Unse de vida, unse de vida, unse de vida, unse de vida. Yo me largo, yo me largo, yo me largo. Se te veía, córra, se, córra, se, córra, se, córra. No, no, ya, veder. Uy, qué negro. Ya estoy acá, donde Jesús estoy ya. Como siempre. No, me maté a uno y el otro llegó ahí. Hay una asistencia de uno. Casi me aniquilan. Estos muchos Judas me vendió. Ahí veo la... No se vaya a morir, no se vaya a morir. Muerto. Ahí está la bomba, ojo. Uf, ¿fue usted? No. Esa bala, ¿no? ¿Cuál? Veo una bala, se lo juro. A ver, ¿qué arma se ha de acá? P90-SIMOF. Bien, 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 bien. Fue el mejor jugador. Yo-ho. Me lo quitó, choro. Bueno, chicos, vamos a ir para la ronda series. Y prep. Bueno, ahí se supone que corte. AA con Kanix. O sea, AA, ¿entendió? No, mentiras ya. AA con Kanix. Y ese lanza una flashbang. Ahí están, ahí están, ahí están. Me asomo, rusheo. Me mataron con el batapato. Atrás se me cayó la SG, la de apuntar. Uf. LOL. Atrás, atrás. 4K, óptica SP. Me quedé sin balas. Esta vez no vamos a rushar. Vamos por la ronda 8. Y vamos a hacer la táctica. Hay uno allá campeando. Ya lo bajé. Buena. Y vamos a ir por B. Es el que tenía la bomba, creo. Muy bien. Al parecer no hay nadie. ¿Se bajó otro? Sí. Sí, ahí hay. El Kanix ya va a 2. 2K. A ver, que está nena. Ya va a 2K. Esta nena. Oiga, este quedó re chistoso. ¿Qué? ¿Sabes el cuerpo? Sí. Cabecita. ¿Qué está en el juego? Uf. Qué flash. Ahí no hay. Eso, muy buena. Una cabecita ahí de gratis. Bueno, chicos. Ya estamos en la ronda de la última mitad. No sé si lo dije bien. Pero me voy a ir con M2. O sea, hice una compra muy estúpida. Porque compré el rifle y... Como... Lo del susto. Lo asusté. Yo me compré esa. La pesada. Chambón. Es que a mí me llaman Rambo 2. Long. Long, 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 long. Sí. ¿Murió? Ah, no. Lolo, lolo, lolo. Está arriba, está arriba. Me flashé solito. No sé cómo viví. 12 de vida. Gracias a la pistola. Voy a lanzar granada, nada. Hay uno, hay uno ahí tocadísimo. ¡Mátelo, matelo! ¡No! Nada. Bien, bien, bien. Quedan dos. Y la bomba está en B. Uf. No se venda, no se venda que tiene rifle. Sí. Ese también tiene rifle. Dale, saltamotes. ¡Ay, quedó solo! No, marica. Sí, me ha muerto que la madre. Pues si le das el saltamotos y irse saltando como una negra. Voy a ganar. No. No. ¿La pistola, no? ¿Pistola? No, no me gusta la pistola. lo calo rambo o rambo o my god mother fucker nigga que si llega a las 20 ojas bueno chicos como sean estas rondas nunca las corto las primeras y las últimas pues porque son las más interesantes entonces voy a ir con la tec 9 para vamos a pushar becanix vamos voy a bailar ala 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 entonces entonces ese lo que me marque ahí en la anterior ronda no fue ni normal no de la bomba que la bomba de la bomba nadie todos se fueron esperame no ahora si hay alguien ahí vi a alguien en los respawns alguien está allá si o que no hay el de mi equipo que no que le pasa uy ese era usted ah no ese era otro ese era otro tiene uno de mi equipo detrás cubriéndome y hay alguien al fondo si o que a f se cargue eeeh heeeh Gegh eeeh 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 comete esta uu prevention bueno chicos eeeh jejeje estamos encajando en la ronda 20 someone 2021 si no estoy mal vamos ganando 137 voy a lanzar ganadita por acá Y granada A ver, lanzo granada, turbidora y vamos Puchamos, 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 puchamos Puch, 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 puch No muerto Eso Así que no lo mato Hay nadie ¿Qué arma tiene ese? Oh, pues bueno, no Planto, 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 planto Vamos a plantar acá A ver, listo Vamos a ganar, si ganamos esta Faltan cuatro, si no estoy mal Todos están allá Lanzo a turbidora Plase de humo Camine, camine Muerto Lo escuché, es que medio Medio Ah, ya, 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 listo, listo, listo Bueno chicos, esta vez vamos a pushar Y otra vez vamos con escopeta Así que voy a lanzar una granadita en el central Por si alguien se asoma Oh Lanzo granadita No hay nadie, creo Alza turbidora en En nada Están en larga, están en larga, están en larga Muerto Muerto a uno Siga uno por detrás Muerto a dos Acá hay una escopeta De este camuflaje Hay una escopeta Casi moff ¿Para maricarlo bien? Sí, 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 sí Por ahí, por ahí En baranda En la escalera No, chicos Estamos en punto de partido Y vamos a ir a... Bueno, yo voy a ir a B Con el naranjita Canix Como que se fue a... Yo no sé qué Pero bueno, no No pasa directamente Acá Me metieron un mochazo Yo me voy A ver a cómo va el micrófono Llegó el repro Llegó el repro Que nos hizo perder Ya estamos en B Estamos pujando Cogó P90 Simmoth del suelo Sorry, sorry, sorry Arma tan linda La P90 Simmoth Ay Hay alguien allá ¿Usted tiene rifle? No, tengo Yo me metí un mochazo A mi compañero Un mochazo Un mochazo Y es bueno Ganamos, bueno Bueno, chicos Le like fuerte Si les haya gustado Esta serie de recortes De competitivo Como ya saben Les iba a contar algo Y es que En una O una semana y media Voy a abrir cajas Unas 10 cajas Porque ya cumplí Los 20 likes Ese video Entonces, bueno Espero estén pendientes En el canal Se suscriban Si no lo están Le like fuerte Y comentar para más Adiós Boop Boop Gracias.